Yo le iba a decir, pero hace un rato dijo que se olvidó toda la clase Así son, ya bueno Entonces, la importancia de esta ecuación, de la ecuación de Rodinger Está en que nos va a dar información sobre el electrón Más o menos como, acá nos dicen Nos va a dar una información de un posible estado del electrón ¿Ok? En la mecánica cuántica vamos a hablar de posibilidades De probabilidades, de superposición de estados Entonces, para Bohr, Bohr definía que los electrones giraban en órbitas Y esas órbitas eran espacios circulares, elípticos, bien definidos Donde el átomo no va a ir a ser el electrón girado, ¿no? El error de timbreo Y para los orbitales, que es lo que propone Rodinger Rodinger no dice que el electrón esté en una zona fija Porque eso sería contradecir lo que nos decía el principio de incertidumbre de Heisenberg Si no, más bien nos dice que el orbital Ya no órbita, el orbital Es una distribución de posibilidades Donde podría estar un electrón Ojo a la palabra Podría estar Está la posibilidad Y a esto lo llamó Entonces, un orbital es una región de posibilidades Ya no es una órbita circular Ya no es una órbita elíptica No, es una región de probabilidades Donde tiene mayor posibilidad de estar un electrón Quiero que se comprenda ese concepto Porque en base a eso se va a armar todo lo que viene en el trimestre Con esto, vamos a la siguiente parte Una definición más típica de orbitales Son regiones del espacio Obviamente el espacio atómico No va a ser del espacio exterior Donde existe la máxima posibilidad Probabilidad de encontrar un electrón Este es un criterio más probabilístico Y nos menciona que todo orbital puede contener como máximo Dos electrones Recuerden esos dos códigos para sus exámenes bimestrales Y el tercer concepto que nos menciona Es que un orbital queda definido en base a tres números cuánticos Si nosotros recordamos de los números cuánticos que hemos visto en años anteriores Cuando solo hacíamos cálculos sencillos Y no entramos en la teoría ¿Cuántos números cuánticos recuerdan? ¿Tres? Cuatro Cuatro Antes nosotros veíamos cuatro Y son cuatro cuando analizo al electrón Pero cuando analizo al orbital Que lo que estamos viendo son regiones de probabilidad Solamente necesito tres Esos tres van a tener estas características Número cuántico principal Representado con una N Número cuántico secundario Representado con una L Número cuántico magnético Representado con ML Y el spin que es el cuarto número cuántico No influencia en el orbital Este término solamente atañe al electrón Cada uno de estos números cuánticos Que se obtienen por la resolución de esta cosa De esta ecuación tan compleja Permite conocer algo del orbital El número cuántico principal Nos va a permitir conocer para el orbital El tamaño del orbital ¿Cuán grande es esta zona de probabilidad? Mientras más grande sea el nivel Más grande será el tamaño de dicho orbital El número cuántico secundario Por otra parte Ya no nos habla del tamaño Nos habla de la forma Del orbital Vamos a conocer un rato Qué formas podemos conocer Y en el número cuántico magnético Ya no me habla ni de la forma Ni del tamaño Me habla de la orientación ¿A qué se refiere con orientación? Si es que está orientado hacia arriba Hacia el frente Hacia la esquina Eso nos habla del número cuántico magnético En primera estancia Vamos a verificar Las formas de los orbitales Tenemos orbitales típicos O subniveles que ustedes conocen Que está el S El P El D Y el F El S Como ustedes podrán ver Tiene una forma esférica Como si fuera una canica Como si fuera una bolita Mientras que el P Tiene la forma ya más Parecida a dos chinchines Vamos a decirle Que tiene una forma bilobular El D Como si fueran cuatro chinchines Pueden ver ahí Le llamaremos tetralobular Tetra Recuerden que significa Cuatro 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 Y el F Tiene una forma ya compleja Parece de chupón Parece de chupón Estas son las maneras De grandes rasgos Ahora les voy a presentar Todos en forma distinta Vamos a verificar en esta parte Cambiamos de compartición A compartición avanzada Vamos por aquí Y ahora en su pantalla Van a ver un pequeño menú Donde vamos a conocer Uno a uno Todos los orbitales Muy blanco Ahí estamos en el Ahí tenemos el orbital S Que viene desde hace rato Es esférico Por otra parte Tenemos los orbitales P Y si He dicho orbitales P Porque son tres Podemos tener los orbitales PX Que ya les mencioné hace un rato De forma dilobular Porque tiene dos espacios Puede ser PY Y puede ser también PZ Pregunto ¿Qué cambio Entre PX PY Y PZ? Los ángulos Creo Su posición La orientación La posición Eso es porque Está cambiando ¿Quién? El número cuántico Magnético Vamos ahora con el D En el D Tiene una forma Si yo le cambio El número cuántico Magnético Tiene otra orientación Si le sigo cambiando Cambia su orientación Vuelve a cambiar Y aquí Cambia incluso Hasta una parte De su forma Pero sigue siendo Similar Y en el F Sucede algo parecido Tenemos esa forma Si le cambia El número magnético Cambia su inclinación Y así Para cada caso Puede haber también Un caso De lobulares Pero también Que van a cambiar Por su posición Ahora Viendolo en 3D Y de forma fija Vamos a verlo Ya Como se vería Con un movimiento Simulado Por eso tenemos Un simulador Lo vamos a ver aquí Donde Ya vamos a contrastar Cómo cambia La forma del orbital A medida que Yo voy cambiando Los números cuánticos Les recuerdo Son 3 números cuánticos Que me interesan Para el orbital El principal El N El secundario El N Y el magnético Magnético Entonces aquí Tenemos una representación Vamos a aumentar La resolución Y vamos a ir viendo Uno a uno Los orbitales Aquí tenemos Un nivel 1 O sea Un 1,0 Y si yo aumento Ahora de nivel ¿Qué se supone Que debería pasar? Se debería hacer Más grande ¿Cierto? Ahí está Si ahora Un nivel 3 Se va haciendo Más grande Si voy ahora Hacia un nivel 4 Se va agrandando ¿Verdad? Y así sucesivamente Cada nivel Aumenta El tamaño Por otra parte Si es que ahora Yo cambio Ya no solo El nivel Si no le cambio El subnivel O el número cuántico ¿Qué debería pasar? Debería cambiar de Aparecen más Debería cambiar De forma ¿Ok? Recuerden Que cuando yo cambio El número magnético El número secundario Debe cambiar La forma Y cuando yo cambio El número principal Lo que debe cambiar Es el Tamaño ¿Algo bien? Esas lucecitas Me dan sueño Ah, bueno Es parte Vamos ahora Hacia el nivel 3 En el nivel 3 Encontramos ya La que es El D Podemos encontrar Varios tipos De orbitales Ahí tenemos uno Aquí tenemos otro Lo que es satisfactorio Y cosas Podrían ponerle Música de fondo Y poderse dormir Eso se hace Me da miedo a mí Me parece satisfactorio Ahora vamos A ver Si cambio el F También debería cambiar Su forma ¿Eh? Ay, qué bonito Otra empresa Puedo hipnotizar Si alguien está Atrás hablando Hipnotizar ¿Hipnotizarían ustedes Gente como orbitales? Obvio Se puede Si solo tienes Una canción Tranquilizante Y con una letra Que no entiendas Pero tu subconsciente Sí Ahí tenemos Con ustedes El concepto Espero que Haya quedado Un poco mejor Esto de Los números cuánticos Y su implicancia Para los orbitales Igual Los líneos A estos simuladores Se los voy a dejar Por cubical Si es que Algo está interesante Me hacen acordar A las gomitas ¿Para dormir? Para dormir Para que le gusten Para memer Parecen gusanitos De goma Bueno Mírenlos No Esta vez No me compré Chao Listo Volvemos a nuestra realidad A nuestros números cuánticos Estáticos Entonces Ya hemos apreciado Como al cambiar Un número cuántico Va cambiando Tamaño Forma O incluso Orientación Esa es la implicancia De esos números cuánticos Para el orbital Sin embargo Los números cuánticos También tienen Una eficacia Para el electrón En el electrón Lo que van a describirme Es Uno El nivel de energía Mientras esté Un nivel Más alto De un número cuántico Principal Más alto también También me va a indicar Para el electrón El secundario En qué subnivel Se encuentra Y a su vez El momento angular De el electrón El número cuántico Magnético Me va a indicar El orbital Exacto De todos los que hemos visto Nosotros El orbital exacto En el que el electrón Podría estar Ojo con la palabra Podría No estoy diciendo Que estar Podría Probabilidades Y en el spin Nos va a indicar Hacia dónde gira Con mayor detalle Vamos a ver cada uno Veremos el primero Que es el número cuántico Principal Y de este Vamos a hablar Un poco Y a la parte Calculística De todos los que hemos visto Traste de la parte Teórica Para la parte Calculística Necesitamos recordar esto Uno El número cuántico Principal Tiene Como a valores Desde uno ¿Ok? Desde uno Hasta el infinito Ojo aquí A esta palabra Que pueden ir En su tarea O práctica Dice A mayor valor Del electrón O bueno A mayor valor Del número cuántico Principal El electrón Tendrá Más energía Pero será Menos Estable O sea Si yo estoy En un nivel 7 Tendré más energía Como electrón Pero seré Inestable Otra fórmula Que recordaremos Será El número máximo De electrones En un orbital O en un nivel En un nivel Que sería igual A 2 Por n cuadrado Con eso Pregunto Roy ¿Cuántos electrones Como máximo Podré tener En el nivel 2 Usando la fórmula Que está ahí 8 8 Muy bien Josué ¿Cuántos electrones Como máximo Podré tener En el nivel 3 Usando la fórmula Que está ahí También 18 18 Y por otra parte Podemos ver Los orbitales Que se definen Como n cuadrados En función De ello Camila ¿Cuántos orbitales Usted podrá tener En el nivel 4? 16 16 Perfecto Entonces ya hemos entendido Cómo son estas fórmulas Vamos al siguiente El número cuántico Secundario O asimundario Eso me gusta Desde 0 Ahí me falta Poner 0 Disculpen Me falta un 0 En la edición final Ya estará el 0 Hasta un valor De n-1 Lo más conocido Son estos cuatro El S Que es el sharp Que toma un valor De 0 El B Que es el principal Que toma un valor De 1 El difuso Que toma un valor De 2 El D Y el fundamental Que toma un valor De 3 Este difuso Está en inglés Si lo pasas en español Es difuso Después tenemos Un gráfico magnético El cual va a tomar valores Desde menos L Hasta más L Ahí tenemos Sí Posibles variantes Si es que yo tengo Es un nivel S Yo recuerdo Que su número cuántico Secundario Es 0 En virtud de ello Solamente Su magnético Podrá tomar El 0 Ah ya De ahí salía Eso que hacíamos Ajá De ahí salía ¿No te acordabas? Del B Sí Pero nunca había Muchos días Ajá Su número cuántico Es 1 Y su ampliación Será Menos 1 0 Y más 1 El D Igual Su número cuántico Secundario Es 2 Que corresponde Menos 2 Menos 1 0 1 Y más 2 Y para el F Su número cuántico Asociado Era 3 Menos 3 Menos 2 Menos 1 Menos 1 0 Más 1 Más 2 Y más 3 Estos También se pueden representar De forma Específica Con el nombre Respectivo Para los primeros Es sencillo Tenemos el nivel Orbital S Nada en otro mundo Orbital B X P Y P Z Entendible La cosa se pone de rama Cuando vemos Los nombres De los orbitales D Aquí hay X Y X Z Para F P O F Z Complejo Entonces Esto no se suele trabajar mucho Se trabaja más con los de aquí Diga Josué Los subniveles Esos son los cuatro más conocidos Pero cuáles son los desconocidos Los que no son tan Teóricamente O sea Teóricamente Según la parte Del enunciado Deberían existir Subniveles G Y otros más G y H Teóricamente Bueno Si estuvieran Más elementos Pero En la realidad No existen Teóricamente Deberían haber Pero en realidad Con nuestro universo Y sus elementos No hay Capaz en otro universo Con elementos más diferentes Se puedan Ojo lo que he dicho Según la mecánica cuántica Se admite Que hay Más de un universo Admite La posibilidad De ver Al parecer Soy una marioneta En el número cuántico De spin Vamos a tener Lo siguiente Que solamente Toma valores De menos un medio Y más un medio Más un medio Cuando el electrón Toma un sentido Antiorario Y menos un medio Cuando toma un sentido Horario Recuerda Fue arriba Ajá Estas flechas Estas flechas Representan electrones Estos numeritos Con su rayita encima Hacen referencia A los orbitales Lo que nosotros Hemos visto Con dibujitos Con gráficos Con animación Lo vamos a trabajar Ya no con eso Porque sería imposible Trabajarlo así Sino más Que no vamos a trabajar Con números Cada número Hace referencia Que hemos visto A los orbitales Con sus formas Orientaciones Y tamaños Tan diversos Profesor Por eso no entendí Lo de un medio Y menos un medio A ver Esperen Arriba y abajo Arriba y abajo No Ah ya Es un electrón Quería ver Quería ver Con qué Con qué se utilizaba Con S Con P O no No Va con todos Con todos Todos los electrones Tienen un spin de giro Es al final Ajá Es lo que los diferencia Recuerden que En un orbital Hay dos electrones Uno Y otro debe girar En sentido Y me dijo ¿No te acuerdas? En la academia Me confundieron Con eso Gracias Ya Ahora Ahora Debe girar En eso Pero si supe Todo eso Es lo siguiente Los tres primeros números cuánticos Que hemos estudiado Principal, secundario y magnético Los obtuvo Rodinger Ok Con su ecuación Con esto de acá Y el último Spin No es autoría De Rodinger Es autoría De Paul Dirac Paul Dirac Volvió a darle un enfoque A esa ecuación Y descubrió el spin Para nosotros Es algo tan sencillo Como poner menos un medio Y más un medio Pero la parte teórica Es bien pesada Si algún día Tienen que ver Esa parte teórica Verán dos horas De hablar de spin Nada más Pero como esto No es profunda Ni me gasto Para ustedes Spin menos un medio Y más un medio Y se acabó Para complementar Un cálculo extra Que se puede hacer En números cuánticos Se llama Energía relativa La energía relativa Va a relacionar El nivel O número cuántico Con el número cuántico Secundario Y esa suma Va a relacionar Cuánta energía Relativamente Tiene un electrón Ya lo vamos a ver En los ejercicios Adelante Y una conclusión final Es Un electrón Queda definido Por el juego De valores De sus cuatro Números cuánticos Nosotros recordamos Antes Para hacer el contraste Cómo definía El electrón Bohr Bohr decía Pues mi electrón Está en una órbita Uno En una órbita Dos En un nivel uno En un nivel dos Y con eso Definía el electrón Se la llevaba fácil No nos hablaba De esos niveles De qué forma Que usábamos Para hoy Era súper sencillo Pero ese modelo sencillo No funcionó Por la parte cuántica A un electrón Ya se lo define Con probabilidades Y las probabilidades Quedan definidas Por estos cuatro números cuánticos Que acabamos de conocer Más a fondo Roy ¿Cuál es su aporte? ¿Cuál es su duda? Para pasar a la siguiente fase Bueno Dos dudas Primera ¿Qué se entiende Por energía relativa? La energía relativa Es un valor abstracto Que nos da una idea De Si el electrón Posee una energía alta O una energía baja Recordemos Que algo que sí Se mantuvo El concepto De Bohr Es que los electrones Venían con energía Cuantizada Y eso dependía En qué nivel Se encontraba Si el electrón Está un poco más cerca De su núcleo Se recomienda Que su energía es baja Y si es que está Más lejos de su núcleo Su energía es más alta Segunda consulta ¿Pero esa energía Hace que el electrón Vaya más lejos del núcleo O esté más cerca? Mientras más lejos esté Más energía tiene Es el concepto Que se entendió antes Recordemos ¿Cómo decía Bohr Que un electrón Saltaba De una órbita a otra? Ah, con energía Fotones Absorbía energía Cuando absorbía energía Saltaba Hacia un nivel superior Y cuando Desprendía energía Cuando emitía energía Volvía a un nivel Inferior Hacemos un poco De contraste Creo que quedó mejor Segunda duda ¿Cuál es? Era sobre ¿Cuál era el nombre De Que Ayuso de spin? Ah, el spin Es Paul Dillac ¿A Paul Dillac ¿En qué año Lo descubrió? En 1928 Si no me falta La memoria Wow Alzheimer Está bien No puede acordarse Todo Gracias Me parece historia ¿Cómo dijo Paul? ¿Pole qué? Paul Dillac Escuché Paul Patron Paul Patron Ahí está Se llega Con eso Hemos hablado Teórica Vamos ahora A la parte Calcolística Vamos a la realidad Calcolística Calcolística Me suena A una palabra Muy Rimbomba ¿Rosadito? No pink Sí, rosadito Oh my god Ya Está parado Cuando esté corto diferente Se ve tan pink Tan rosado Tan cute Antes se ve tan Tan chico Tan negro Ahora se manca Es muy twice No No lo cambia No, pero está bien No, pero está bien Porque ese color rosa No significa que es En fin Ya, sigamos Entonces Ok Bueno Ejercicios Toda la parte teórica La brutalidad Ok Súper complejo Vamos ahora a verificar No me salió el chat El chat no lo quiere Listo Ahora lo que vamos a comentar Diga, Ruy ¿Qué dos ejercicios están implantados en el libro? Algunos están enfocados en el libro Digo, vamos a ver libro también Por eso dije que No, no Estoy hecha de linda Ya, está bien La clase está Sí, prosiga Prosiga Una, ahora ha sido nada más en la parte teórica Vamos ahora a la parte Solo una hora más, profesor Caliculística Caliculación Me falta mi montaje Ay, mi ojo Mucho blanco Ah, ya, 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 ya es listo Debe estar en la seguridad No, no, no ¿Me dijeron vos alta? Perdón, perdón Vamos a lo nuestro Nos dice Señale los números cuánticos del último electrón Como me dice electrón Tengo que hallarles los cuatro números cuánticos ¿Cómo es el proceso con el que hallamos los otros números cuánticos en la chiquititud? Cuando ustedes están hoy en los primeros años Pues haciendo el siguiente Decían Sí, soy pedaz Primero Cinco ¿Qué? Porque ese es mi nivel El primer número Ya, pi Es mi nivel Luego Sí Cero, cero 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 Cero, todo está bien ¿Qué tenía que hacer? Tenía que hacer una especie de gráfico, ¿no? Ahí, ahí será otra cosa Sí, para los de arriba y los de abajo Cero Muy bien, entonces vamos a hacer eso Por ahí yo me voy a bajar Cero y más un medio Cero igual sale cero Cero y más un medio Cero y más un medio Ajá Claro Paso a paso porque yo no recuerdo y no debo recordar Yo creo que faltaron tantas clases de química al anterior año Ya está bien No hicimos esto Dos electrones Yo me fui Pero no hicimos esto Dos electrones Vamos Y ahí está nuestro vital estrella El cero Menos un medio Cero y menos un medio Entonces, como ha dicho usted Como ha dicho la mayoría El tercer número es donde yo dibujé el electrón que analizo El último que analizo Cayó en cero Ese será su número cuántico magnético El ML Y el último, el cuarto Te hará un valor de un medio Siempre Forever and ever Y su signo Si fuera S1 sería menos un medio No, más un medio, perdón Más un medio Más un medio Muy bien Perfecto Dijenta que domina el tema Número dos Tengo tres Con su nivel B B2 No dije Ya Tres Ya no Tres Uno Cero Y más un medio Tres Uno Tres Uno Cero Y más un medio Vamos a comparar Para los que estamos recordando Tendremos nivel tres El primer número que yo veo T1 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 Como dicen las chicas 1 Cero Corresponde Ya ahora te hace el cuadrito Y es menos uno Cero y más uno Más un medio Espera, espera, espera Aguantá Vamos a ver Menos uno Y cero y más uno Tenemos el menos uno Cero y más uno Y más uno Y flechita, flechita Y los dos palitos para arriba Muy bien Entonces Pasa, pasa Pero además Tenemos que expandir Desde uno Negativo Hasta uno positivo Siempre pasando por el cero Como han dicho las chicas también Hay que llenar dos electrones Estos irán primero hacia arriba Por algo que se llama El principio de Aufbau El principio de Aufbau Nos dice que siempre Tengo que tratar de llenar electrones En cada orbital De ahí que se ponga Un electromagnet Otro electromagnet Y cae en el cero Y cae en el cero Como está la flechita hacia arriba Es más un medio Muy bien ¿Quién es el señor físico y química esto? Qué buen profesor Te nos gusten Un abrazo Un profesor que no sabía nada ¿No? No No, pues En mi academia, ¿no? Sí, sí, te me dije Era tu academia Sí, pero profesor También te he enseñado esto Cuatro de tres Ya cuatro Ya cuatro Ya cuatro Dos 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 Y cero Y Y más un medio Que sacaron Que cero A la que veloce Obvio Obvio Yo prefiero ir lento Pero seguro Ya Me alegra mucho Que lo hayan visto rápido Va así Para los que no lo han visto Me tristeza Y este dos Es el número cuántico secundario Este número cuántico secundario Lo vamos a expandir Hacemos el análisis de orbitales Entonces pongo Menos dos Menos uno Cero Más uno Y más dos Con mis cinco orbitales Ya dibujados Voy a proceder A llenar electrones ¿Cuántos? Pues tres Tres Entonces pongo Uno Voy al siguiente Le pongo dos Y al siguiente Le pongo Tres Como han dicho las chicas El último que se dibujó Justamente cae En cero Y le pongo cero Y flechita arriba Más un medio Y flechita arriba Más un medio Y estos números cuánticos En su estado más básico Vamos ahora Hacia la cuatro Ahí Hacemos Ya Cinco Tres A ver Hacemos acá A ver ¿Quién se le va a dar Para nosotros O las chicas Vamos a ver Menos uno Y menos un medio ¿Quién se le va a dar Y menos un medio? Menos uno Y menos un medio Menos un medio Ya Hay predicciones Menos uno Y menos un medio Cinco tres Menos uno ¿Quién se le va a dar ¿Quién se le va a dar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Cinco tres Menos uno Y menos un medio Bien Ponemos aquí Diez electrones Primero llegamos Para arriba Para arriba A dos Para abajo A uno A uno A uno A uno A uno Para arriba Para arriba Que cansado Debe ser eso ¿No? Seis Siete Hacemos Para abajo Para abajo Para abajo Y siempre Te pasaste Y así Podemos comenzar Paso para adelante Ahí está O se va para atrás Menos una Y menos un medio Menos un medio Muy bien Eso Es porque nos dice La palabra Último Si nos dijera Penúltimo Ya las cosas cambiaron Sería menos dos Tendríamos que resolverlo Y poner Que va A penúltimo De ese Muy bien Lo dijo José En forma directa Y luego lo comentó Camila También Si es que nos dijera Penúltimo Me centro Ya no en el último Que dibujé Me centraría En el último Igual seguiría Haciendo menos un medio Ajá Pero sería ahora Menos dos A lo que quiero llegar Con este comentario Es que cada Electrón Tiene Un número cuántico Espejo ¿Ese Lo voy a poner rojito? Un electrón No puede compartir El número cuántico De otro electrón En un mismo átomo Soy egoísta Para hacerla bien ¿Pero qué fue lo que dijo? Que un electrón No tiene el mismo Número cuántico De otro electrón Siento que va a dejar práctica ¿Se murió? ¿Se nota? ¿Está vivo? ¿Está bien su corazón? Ya Ahora Ya sabemos sumar Vamos a aprender a restar O sea, lo contrario Me dan los números cuánticos ¿Y qué me piden? Dos P ¿Puedo seguir? Claro No No, dice vital Dos ¿Dos qué? Está bien Es dos P Dos, cinco Ah, ya Está diciendo otra cosa Dos P, cinco Ya ves Está bien Entonces Como han dicho las chicas Esto por qué se revela contra mí Ahí está ¿Qué? Dos P, cinco Y menos uno Ah, tres, dos, cinco Vamos a borrar este Vamos a borrar este Vamos a borrar este Pero yo lo había puesto Sí, pero Ayúdame, Mariano Ah, claro Eso se va a poder ayudar No Tenemos dos Dos, porque es el nivel Y uno, porque es el nivel Subnivel Entonces Vamos a analizar Al menos uno, cero, más uno Entonces Lo que se va a hacer a continuación es Graficar mis electrones Hasta cumplir con lo que me está pidiendo Me está pidiendo O sea, hasta el menos uno Cuatro Quieren cero Pero mirando O sea, cinco Abajo Entonces Hasta el menos uno Pareciera que cinco Voy a ir dando dos A cuatro Voy a ir dando tres Dos, tres, cinco Listo, cero Voy a ir dando cuatro Ah, cinco Cinco Ahí está Eso es bueno trabajar con gente experta Ya de frente No vamos Y acá le ponemos Dos, pero cinco En la palma superior Pero arribita Y ya está ¿Se acuerdan de dos peros? No Ahora no Lo que me pide Es energía relativa La energía relativa ¿A qué es igual? Creo que era N más uno La energía prima La primera Y con la secundaria Ahí está Mejor Primero Con la secundaria Ya está Una más una Tres Descubro de un rato Vamos a la siguiente Ay, no Me perdí No, no sé No sé la energía relativa Yo no sé Cómo Cómo Qué número Pueden hallar O sea Agarro el primer número No, el nivel más El club No sé cómo sale el cinco Ay, escucho muchas voces Lo primero que se hace es Poner su dos Y su pelo Luego Vamos a completar El análisis de orbitales ¿A qué es importante Analizar los orbitales? Me dice que mi último electrón Que yo dibujé Debe caer en cero No solo eso Debe mirar Hacia abajo Entonces yo empiezo A mirar flechas Voy dando Una Dos Tres Cuatro Cinco Aquí recién Completé Lo que yo quería Y como ya conté Que son cinco electrones Pues le pongo cinco ¿Y cómo sé que Que los datos Que es menos uno Ser y más uno O sea Para rellenar Toda esa cosa Lo depende ¿Sabes fijar? Es un nivel P Dígame ¿Qué ritmo aquí? No Yo le dije La energía relativa La energía relativa Como decía Valeria Solamente suma El número cuántico Primario Con el número cuántico Secundario Ah ya 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 Y nada más Este vamos a ir solamente Con José Tres de siete Valeria ¿Por qué crees que Valeria Dios mío Para que sufra un poco Ya José Yo no quiero nada El amor de Roy Dice sorry Nivel Todavía me dice sorry Todavía ¿no? ¿Cuál es el nivel? Ya José Reza Mal No lo quiero Ya José Nivel ¿Qué te dijo todavía? D D Nivel Tres 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 D Tres D Ya Tiene que hacer la tres Con él Ahora Como usted ya sabe Que este segundo El segundo número es dos Va a expandir Sus orbitales Desde menos dos Ojo Aquí va el conteo de orbitales Desde menos dos Hasta Más dos Más dos Ok Más por acá Más dos Es así como usted Llega su orbital José Tiene el segundo número Ay ahora sí ya entendí Ya Ahora iremos llenando flechitas Usted me dice Hasta que llegue Al menos uno Hasta que llegue al menos uno Y que va bajito Va bajito Muy bien Entonces voy llenando Entendí Dos Mientras alguien que cante Lo que voy llenando Para arriba Para arriba Para arriba Naca Naca eres tú ¿Qué? Ay me gusta Este es el baile De la ranita Brinca 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 Me importa la bendita rana A mí me importa Tu maldito gato Dime Ya Mi gato no es maldito Y mi randa tampoco Ya Ya Dejen el rencor Entonces Contemos electrones José ¿Cuántos electrones Cuenta usted? ¿Para qué? Demuestra que sabes contar ¿Cuántos electrones? Siete Ya pues Cuenta las flechas nomás Sí Siete 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 chiquitos Ahora yo creo De energía relativa Camila ¿Cuántos serían? Cinco Muy bien Cinco Pregunto yo ¿Quién tiene más energía relativa? ¿Tres de siete O dos de cinco? Tres de siete Tres de siete Tres de siete Segunda pregunta ¿Quién es más estable? ¿Tres de siete O dos de cinco? Dos de cinco Dos de cinco Dos de cinco Muy bien Nada que hacer Hay que ir caliente ¡Qué inteligentes! Vamos a ver Estoy orgullosa de nosotros Muy bien, chicos Aquí dice Cuatro cero Un coma cero Más un medio Cuatro de ese uno ¡Cállate! Pero ni siquiera dijo ¿Quién lo iba a hacer? Yo ya no estoy hablando Así que Silencian Silencian la Valeria ¿Cómo es eso? Pues solamente teníamos Este orbital Una vez me dijeron Deja aprender a los que no saben Bueno Yo me estaba diciendo Mira Que te calles No te calles Un poco de calma Por favor Tigo No, todo es broma Por dos Por tres Seguimos Ustedes ya dominan Ya dominan Como hallar números cuánticos Ya dominan Como hallar el orbital A ver, a ver Dominan No estoy listo Para esa conversación Así que Ya entienden La energía relativa Acá ¿Cuánto? Que sería Cuatro A cuatro Renuncia Ahora lo que vamos a recordar Es ¿Cuándo es posible? ¿Y cuándo no es posible? A ver, Valeria Ahora sí me callo A ver, Valeria Recordemos la parte de aquí La primera No es posible La energía relativa Aumentamos propiedades De cada número cuántico Que unos tenían un límite Que iban desde cero Otros iban desde tal valor En base a eso Vamos a ir a la clara A la vez estamos juntos No se preocupen El primer número cuántico Que nos presenta Es menos tres Dos Uno Menos un medio Lo que yo detecto aquí Es que Hay un Menos tres No es posible No es posible Tiene que ser entero Tiene que ser entero Positivo Positivo, claro Entonces No es posible Segundo No es posible También es posible Eso se puede Uno Tiene que ser entero No, porque no puede Tiene que ser entero Muy bien Entonces con el día Recordaron Voy en el orden Por favor Respeten los órdenes Oye Primero 310-1 Es posible Sí o no Pero Es este Imposible ¿Por qué? Porque Porque la flechera Terminaría arriba Y tendría que ser Más uno Un medio No Puede ser más o menos No No me indica Quién es su orbital O un origen Puede ser cualquier valor En este caso Ese sí es posible No hay nada Que entre en contradicción Tiene su primer Número entero El segundo Es mejor que el primero El tercero Está dentro La expansión Del segundo Y el número cuántico Es un medio Es posible Cuarto Valeria No es posible ¿Por qué? Porque No hay este La cosita que diga Menos 3 Solamente hay 0, 1, 2 y 3 Muy bien El número cuántico Secundario Esa cosa Un valor Un valor Positivo Nunca me aprendan los nombres Yo tampoco Esa cosa Esa cosa Esa cosa Esa cosa Esa cosa Exacto No Decías Camila Esa cosa Esa cosa Esa cosa Esa cosa Esa cosa Lo mismo Pues Hay otro error Y también Ya Y también El menos Un tercio Muy bien Solamente Tiene que ser Un medio Menos Un medio O más Un medio Vamos Con Luis Luis Usted nos escribe Por chat Nada más El cuarto ¿Es posible O no es posible? Usted diga Sí o no Sí o no Nada más Sí Muy bien El cuarto Es posible Debido a que Nosotros verificamos Que cumple con todo El primero Es entero El segundo Es cero El tercero está en su expansión Y el otro Normal Es un medio Vamos con la siguiente ronda Roy se murió No Aquí está Roy Roy Está lo mismo Bueno ¿Qué? ¿Qué? No he escuchado La mala Ya El primero ¿Qué? ¿No es posible O no es posible? Allá Esperen No No es posible ¿Por qué? Porque El su nivel No puede ser negativo Muy bien Ahí está No es posible El siguiente Camila ¿Posible o no posible? Creo que es Posible No No Hay una razón La cual hace que sea No posible Sí Es que Es lo que te iba a preguntar Bacua El cuarto también es No era 013 Ese es un aspecto Y el otro es Que el número Que inicia Siempre debe ser El mayor de mayor El becky Ay ya Es que yo me conviviqué Porque antes dijo Valeria 01234 Y yo dije ¿Cuatro? Bueno 0123 ¿Eh? No dijiste cuatro Sí Siempre debe ser Mayor de mayores ¿Ok? Ya El primero es un becky Le gustan mayores ¿Ok? Vamos a Oh my God Sí Valeria ¿Es posible o no? No No es posible ¿Por qué? Porque el subnivel Se extiende Desde el menos 3 Al 3 Suena tan sofisticada Muy bien Perfecta La explicación La indicada Vamos ahora con la siguiente Pregunta que va para Josué Josué ¿Es posible o no? Es posible Muy bien Es posible Todo lo tiene A favor Vamos ahora con El de aquí Vamos con Luis Nos escuchamos desde el chat Luis Nos dicen si es posible o no Citing Esperamos lentamente Esperamos lentamente ¿Es posible o no? ¿Sí o no? El que está El 1,0,0,2 ¿Es posible o no? ¿Es posible o no? ¿Seguro? Espera, déjenos, 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 por favor ¿Es posible? Tic, toc, toc No, ya está Muy bien En este caso No es posible justamente por ese error Muy bien Vamos aquí Y el remate Lo va a hacer nuevamente Josué Josué No, no ¿Es posible o no? ¿Y por qué? No es posible Porque En el subnivel Nunca van Fracción Perfecto Muy bien Entonces ya tenemos Completadas las preguntas De posibilidades O no posibilidades Vamos ahora Al siguiente Punto En nivel 3 Pensé que yo era el punto Y no es la cosa A veces si no entiendo La marcha Nos dice Señale el número de orbitales Ah, muy bien Yo sí me acuerdo De eso Yo no Lo que vamos a hacer Con la fanática Es lo siguiente Es llegar al día 2 ¿No, profesor? 3 o 4 Ustedes Irónicamente ¿Saben qué es esto? Es analizar lo que han hecho acá Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esa cosita Esa cosita Esa es Vamos a hacer esto Para analizar Con mayor detalle Vamos a poner Sus números cuánticos Serían 3 Qué pedo Hay 4 semillenos 3, 1 3, 1 1 Expando Esto lo he hecho Para poder ver Mis orbitales Menos 1 3, 1 Cero Y más 1 3, 1 3, 1 Menos 1 Cero Y menos 1 Más 1 Ya Más 1 Cero Y menos Ya Y yo voy a tirar 4 Voy a ir dando 4 Ya Hay Hay 2 orbitales semillenos 1 lleno Y cero vacíos Ahí se lo recordó Entonces Como ha dicho Camila Para abajito Este Iría para abajo Y ya está Mis orbitales Eso sí me parecía fácil Ah ¿Ya hizo? Sí Solo cuentas Cuando hay 1 Es semilleno Cuando están los 2 Son llenos Y cuando hay vacío Ajá Entonces Pero obviamente Tienen que haber Pero es O hay lleno O hay vacío Porque no pueden haber los 2 Ajá Exacto Entonces Orbitales llenos Ponemos acá Literal con todo ¿Son rápidos? ¿Está pasando la hora? Sí Ay Esta gracia me ha caído bien Esta gracia ¿Hasta qué hora es? No me están bien Hasta no te importa Orbitales semillenos No pegarán A la distancia La cachete de distancia Sí Ya ya Esto Orbitales vacíos Cero 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 Ahora Vamos a conversar un poco más De orbitales llenos y semillenos Ustedes Ustedes No quiero ver Han contado Han visto No tiene 2 electrones Lleno Tiene 1 electron Semilleno No tiene nadie Vacío Ya No tengo a nadie Vacío Vacío Orbitales vacíos Cero Y yo voy a comentar lo siguiente Que estos orbitales No me malinterpreten la palabra Después Estos orbitales están apareados ¿Sí? Esa es la definición Vale, ¿te acuerdas lo que dijo la misa Arly? Ya estamos en quinto Ya, tranquilícense La verdad La verdad Cállate Apareados O sea, que vienen de a 2 ¿Ok? Ya Por otra parte Están los que están solos De a 1 Los que están De a 1 Serán Desapareados Entonces Si ustedes son como Letrones desapareados Qué pena Qué pena Usted es el presidente De la club Profesor de ahí De los desapareados El grupo Va a ser presidente De la club Profesor 4F5 Cuando entremos en polémicas Los números cuánticos Para verlo mejor 4 Como es F No de feo Sino de fundamental 3 Coma Cómo a lo que yo analicen Recuerden que este tema Es bien En este gráfico Si no Hay 5 semillas Tú no Sí, pero no hay nada más Todo es vacío Solamente 0, 0 Qué triste Qué orgullo Entonces aquí ponemos 5 electrones Que quieran Tú no Tú tampoco Tú no Uno Como lo que subió Como lo que subió Vive, vive, muere, vive Vive, vive Aquí observamos Nuestros 7 orbitales Como dice la predicción Porque es F Y de estos 7 Distribuyo mis 5 ¿Por qué? La verdad es la palabrita Distribuyo un electrón En cada orbital Por principio de Aufbau Ok Lo repito Porque ya saben que Hablen con propiedades teóricas El último ¿De Aufbau? Ajá De Aufbau Aufbau, ya No hay desapareados En esta parte No 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 hay desapareados Solo hay desapareados Desapareados Vamos con el idioma El 5 de 7 En el 5 de 7 Yo tendré Obviamente Los orbitales Vamos a conocerlo Póndelo vacío Ya Obamá José Díte el siguiente Número cuántico Solo José José Ay no Yo tenía la respuesta Siguiente número Cuatro Tres Dos Dos Significa que mis orbitales Van desde ¿Qué balón? Desde el menos dos Al más dos Muy bien Entonces vamos dibujando flechas Y usted me va a decir Dónde cae la última flecha Ay no Me da cola la P La D Porque se parece a la P Y desde el menos uno Muy bien Qué controversia es tan rara Ya Entonces aquí lo llevamos a hablar ¿Y cómo escribiría lo que falta? ¿Qué? Completo los números cuánticos Menos uno ¿Ya? ¿Qué más? Menos un medio Guay Me llevo esto atrás ¿Por qué repito? No quiero que me hagan Más hambre Por dos Orbitales diez Llenos dos Semillenos Tres Vacíos Ninguno Orbitales de electrones apareados ¿Cuántos cuentan? Dos Cuatro Ah perdón ¿Y cuántos desapareados cuentan? Es que Es que Es que Es que Es que los apareados son dos en uno Pero cuentan doble Bueno Son cuatro Cuatro desapareados ¿Cuántos desapareados? Tres Tres Muy bien Doce Uno Eso sí está La lor Vamos A las preguntas Que van a venir en su examen Para que no nos oye Miren Que ya En su examen Le pregunté Falsedad O falsedad Esas preguntas Que destrozan la vida Y te dejan tragos Entonces Los del C más Vamos B Este pongámoslo con rojo corazón También verdadero Rojo corazón El mío es rojo negro Y el negro Rojo sangre Verde blanca Rojo de sufrimiento Rojo corazón Verde Esperanza Yo le diría Verde esperanza No Muy trillado Verde esperanza Sí Es verde esperanza Y es rojo amor Amarillo Alegría Blanco Paz Azul Lealtad ¿Qué sí? Morado celos Morado Negro depresión Aquí en la primaria Aprendiéndose los colores Si significan O fue por la ronda Esa Luis levantó la manito Creo que fue de ronda Ah ya ok Listo Vamos a esta ronda Yo hago dos Luego elijo uno Para que responda Luego hago dos Y luego elijo uno Para que responda Así es intercalo Wow También existen Orbitals Degenerados Degenerados Número uno Para un L igual uno Los orbitales Son esféricos A ver Recordamos que Para el orbital Los números cuánticos Representaban Las formas Entonces vamos a recordar Porque recordo De volver a vivir Y L igual uno Hace referencia A P En L igual uno La forma El orbital No es esférica Es dilobular Con dos formas Por tanto La primera Es F Como las esperanzas Con ella Segunda Dije usted Para la 3 Quiero que haga Lo siguiente ¿Cuánto es la energía Relativa de 4S Valeria? Espere ¿Cuál es el tiempo? Cuatro Muy bien Y para la 3B ¿Cuánto es su energía Relativa? Pero Hay cinco Sorry No, ya pues No madures ¿Segura que cinco? Vale, uno ¿Uno? ¿Cuatro? Cuatro pues Muy bien Recuerda, mi amiga Y ahora hago La siguiente cotación Los orbitales Son aquellos Que tienen De factor Que tienen Mis Yo pensé que De generado Se refería a inestable Verdadero Háganse casos Esto No Para que lo lean Para que luego no jalen En su bimestral Entonces Como he dicho Gracias Verdadero Fíjate Siempre pensando En nosotros Ajá Estoy cinco Me encargo yo Me dice Aunque no Lo pueden hacer ustedes Roy ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿M y N Son suficientes Para definir Un orbital Verdadero o falso? Roy ¿Son suficientes Para un orbital? O sea Para definir Todo lo que De un orbital ¿Qué puedo definir? Tamaño Orientación Y forma Tamaño Orientación Y forma ¿Esos tres Son suficientes? ¿Es una coma O un punto Que divide en L? ¿Coma? Allá Entonces Sí Uy Entonces Lo podemos sacar Verdadero Camila Cinco ¿Qué pasó? Puedes ¿Qué pasó? Faitín Recuerda lo que Aplicó el profesor No más No te preocupes N L O dicho de otra forma Número cuántico Principal Secundario Y magnético ¿Son suficientes Para definir Un electrón? Ay ¿Verdad? O falsedad? La respuesta Es Yo Creo que Es que falsedad Muy bien Nos ganamos Los mil dólares Roy Jajaja Jajaja Adiós Había alguien En el chat Perdón Ahí está Es Luis Sí Lo habíamos visto De manera más somera El año pasado Más ligera Entonces hemos ido A lo profundo Con teoría Con hambre Con hambre Con video Con todo Pero muy bonito Ahora ¿Por qué es falso? Porque el electrón Necesita Cuatro Cuatro números cuánticos No trece Cuatro Vale Listo Perfecto Entonces vamos a la siguiente Le vamos Conmigo Dice ¿Puede representar La orientación Unión orbital? Acá no me dice Que M Vamos a ponerle M ¿Representa la orientación? Sí Recordamos nosotros De nuestro mapa El principal Indica tamaño El secundario Forma Y el magnético Indica orientación Entonces yo digo Que sí Es verdad En la siete Dice L igual dos Los orbitales Son tetralobulares Vamos Esto ¿Cómo José? Sí Sí Son tetralobulares Muy bien Son tetralobulares Representa el número La letra D Muy bien Se me perdió el mouse ¿Cómo se me perdió el mouse? ¿Cómo se va a perder un mouse? Sí Es igual Cuando se pierde Jesus ¿No? Ahí está arribita Tiene ni la referencia Ya Ahora ¿Cómo estás? Yo no entendí Un mouse de pequeño Nada Cosas de jóvenes Cuando dicen Ve el video y sabe Ocho Vamos con Valeria ¿Há? Ocho Ay Verdadero Es el orbital De mayor estabilidad Verdadero o falso ¿Qué dice su instinto? Verdadero Verdadero Muy bien Tinto animal Al que tiene Más energía Es el que tiene Más estabilidad Y el que tiene Menos Es el que tiene Más No Tiene más Nueve Le quito mi verdadero A mi A mi pregunta ¿Por qué es malo? La referencia Camila No escucho ¿Me está diciendo a mí? Sí Camila Ya ¿Cuatro F tiene más energía Es Falso No 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 Pero no Está diciendo Que Es verdad El 4F vale 5S 5S ¿Verdad? 4F tiene Energía relativa 7 5S Tiene energía relativa 5 1 Ah ya Claro Entonces Esta si era Verdadero Un poco ambigo La pregunta ¿Cuánto presa? Bueno No nos confundimos Besar 10 Bueno Roy Hello ¿Cómo? ¿Cómo que La gente No respeta nada Ya 10 ¿Qué? ¿Qué? De género O sea Ya que recuerdo Falso ¿No? Porque usted me había explicado Sobre que Ahí está La energía cambia Cuando cambia de orbital Ajá Ah claro También son Sí es falso Muy bien Porque en 3D Su energía es 5 4L Su energía es 7 Son ray Gracias Vamos ahora con Valeria ¿Qué? Sí Uno Contigo Indícalo ¿Qué nos indica Valeria Este La figura ¿Cómo se llama esa cosa? La figura La forma Muy bien Esta es la forma Dos Un electrón De mayor energía Posee mayor estabilidad Para cualquiera ¿Verdadero o falso? Falso 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 ¿Cómo domina el tema? Tres En un atomo Puede existir Dos electrones Con cuatro Con sus cuatro números Cuánticos Iguales ¿Qué? En un atomo Falso 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 Muy bien ¿Azul? Claro Hemos dicho que son Dos únicos Cuatro ¿En un orbital Puede existir Tres electrones? Falso 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 Hasta dos ¿Y la quinta? Falso Pues es Falso Falso Sí ¿Esto es falso? Todo es falso Si estudiamos Pregunta de examen Ustedes deberían haber marcado Cinco falsedades O marcar Cero anunciados Correctos Así como En el examen Mimestral Había uno Oh rayos Ahora sabe el profesor Que nuestro Nuestro talón de Aquiles Es verdadero falso Nuestra debilidad Buen refrán Sí Perdón Porque nos asustaba mucho Con este tema Usted ¿Por qué qué? Sí Nos asustaba mucho Con este tema ¿Con cuánticos? No Le dije que este tema No Usted dijo De que es más difícil De lo que ustedes Recuerdan Nos dijo Ajá Esa cosa El profesor Trauma todo Sí ¿Qué? Pues está solito Ay Dios mío Ahora les gusta Al ser lindo Vayan por su libro ¿Por qué te gusta Que nos levantemos De la cama? Exacto Dios mío No Yo me he hecho Para escuchar ¿Qué haces? ¿Dónde más voy a estar? Sentadita No ¿Por qué hace frío? Ah Yo porque hace frío también Aunque si me trocaba De salir solo Sí Ya estoy parada Ya Sentada ¿Por qué? Si puede estar consular Tú en la cama Ya Ya está Ya volví Ya A mi cama Ya volví a mi cama Yo no me salí De la cama Demasiado Sí Alguna vez Solo Solo le tomé captura A todo lo que hice Y después copié Porque no quería Oye Es cierto Voy a tomarle captura Conra y gracia Si igual les mando el powerpoint La frontera me gana No escucho ¿Qué? Si igual les mando siempre el powerpoint Con casi todo Ay Sí Pero a veces Nada Que se demore Que se demore A ver Si no carga Bueno Lo único Son otra estrategia Que se demore Siempre me llaman Cuando estoy en Zoom Que no se A ver Vamos a ir libros Como ustedes Que ya faltaría Ay Es casi nada Ya Bueno Capítulo 3 4 4 ¿Cuál es 4? Ah 4 no he dicho Química ¿No? Química La 4 es este tema El capítulo 4 El capítulo 4 es Se va con el capítulo 5 El 4 La 4 La 4 La 5 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 ¿Y por qué no 4? Porque 4 es configuración Ah, ya veo por qué Sí, es configuración Ah, ya Ya, ya está Este 5 Formalmente Primero se enseña Cuántico Pero luego Implicar La configuración Porque configuración ¿Qué usa? Usa los orbitales Ya estaba haciendo La 1 Ya Sí Aquí nos hablamos Rápidamente Para que veamos De los científicos Que hemos hablado Vemos aquí A Luis de Broclier El que nos hablaba De la dualidad De la materia Ya tienen ustedes Un poco lo de Acá también está Alverense Que también nos plantea Un artículo Ahora Es el comportamiento Que viene desde el video Aquí está Nuestro científico Rodin Luis Brodin Y aquí está Rodin Rodin ¿Quién está Rodin? ¿Por qué son Frentones? Sí Sí Qué maldad ¿Qué le interesa Rodin cuando Tengo este 30 años? Bueno Digamos que Más frente Más cerebro Ahora Aquí nos comentamos Lo que decíamos Hayes Su incertidumbre Rodin Y sus Y sus Ecuaciones Aquí está La ecuación Un poco más Compleja Otra forma También Aquí está Lo que decíamos De orbitales Llenos Y electrones Apareados Orbitales Semillenos O desapareados Quiere decir Desapareados ¿Los vacíos No tiene otro nombre Aparte de vacío? Es que no hay nada No puedo decir Que hay electrones Ahí Están vacíos Luego Esta es la ecuación Solamente La mira Pero ahí está mal Semilleno También dice Apareado Por eso les he dicho Corrigen Con desapareados Ahora Se escucha Una Y hay interferencia De nuevo ¿Qué es? José El número cuántico Principal Nos indica Como ya les comentaba El tamaño Estudio de estabilidad Que hemos conversado Y algo nuevo Es que los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Se pueden Tienen letras Se pueden ver como letras Exacto En un fin Cuando hablemos de capas Capas K Capas E Capas M Recordaremos Que hace referencia A niveles También nos recuerda Un poco Lo que representa El número cuántico Magnético Díaz Secundario Donde está La forma De los orbitales Ya hemos visto Todas las formas Habidas y por haber Solamente lo pasamos Vamos hacia el magnético Aquí nos habla También un poco De la orientación De sus valores Que ya se comentó Aquí está la Esplación De los orbitales Y nos habla Del sentido De giro De spin Como dicen También está propuesto Por Díaz 1928 No lo indica Pero ese es el tiempo Luego Están Algunos principios Interesantes Este es el principio De multiplicidad De Jun El de Paulín Que ya lo veremos Como más Este Tino En la siguiente clase De configuración electrónica A lo que nos atalla A nosotros Esto de acá Ya nos he preparado Básicamente Para resolver Este mundo disparo Así que empezamos La masacre Uno rojo Como aquí Tiene prácticamente A todo Lo puedo calificar Vamos a poner Número cuántico Calificación Ahí está A ver Hago mi lista Rápidamente Camila Valeria Josué Luis Y Roy Ya está Uno rojo Voluntario Levante manito Por favor No lo grite No lo grite El caos Levante manito Luis Ya está Luis Para usted ¿Qué número no existe? A, B, C, D o E Lo leo nada más En el chat ¿Cuál no existe para usted? Luzo rojo A, B, C, D o E ¿Cuál es su elección? ¿Cuál es su elección? ¿Cuál es su 5? No existe Esperamos nosotros ¿Qué segundos? El B Analicemos en conjunto El B Nos dice 2,0 Coma Más un medio Tiene el nivel positivo Perfecto Tiene el cero Perfecto Todo está bien El B Sí existe No hay problemas Con el B Hay que buscar otro valor Valeria ¿Para usted cuál es? La E La E Veamos que en la E Hay un menos 3 Ese menos 3 No puede ser admitido En la expansión Entonces Ese es el que no existe Bien Igual que vamos a tomar en cuenta La participación de Luis ¿Y por qué no puede ser admitido? ¿Y por qué no puede ser cuál? ¿De C, Camila? Admitido Admitido Esto no puede ser admitido Por el menos 3 La C está bien La A La B La C La D Están bien Miremos que en la C Este menos 2 Sí está admitido En la expansión Como yo tengo 2 Significa que yo podré Empanderme orbital Desde 2 Hasta Menos 2 ¿Existe? Sí Pero cuando yo veo Cuando tengo 2 ¿Existe el menos 3? No No existe ¿Por eso que se choteó? Solamente la E 1 azul Alguno que quiera conversar con nosotros Y decirnos ¿Cuál? No existe Ya, yo, yo, yo Manito levantada Roy La 3 La 3 Justificación Porque en la expansión Bueno, 1 Porque no existe Subnivel Que tenga valor 4 Y no hay una expansión De menos 5 a 5 Muy bien Entonces, ahí está Si expandiéramos el 4 No cogería El menos 5 Como les comenté hace rato Teóricamente Podría existir El subnivel 4 Teóricamente En la realidad En el pastel Entonces, ahí está 1 azul Vamos con Roy En la 2 rojo Ya directamente Me dan sus apuestas De cuál número cuántico sale Vamos con Valeria ¿Cuánto da? 5,3 Como menos 2 Como menos 1 medio 5,3 Como menos 2 Como menos Azul que es el bajo Brutal Ya está Valeria está On fire El día 2 azul Vamos empezando 2 azul Camila ¿Qué qué? Camila 2 azul Levanté la mano Toda la mano Ya yo también Ya Camila Ay, ay, ay Mi pelo estaba abriendo Y mi audio estaba apagado Ya 4 4 Me he apagado ¿Ya? 2 2 2 Menos 1 medio El del medio El tercer número ¿Cuál es? 2 2 2 ¿Alguien quiere corregir ello? Yo Valeria No El tercer es el 1 Muy bien El tercer es el 1 Y bien Dado que yo no lo puedo dejar así Nada más Sin un procedimiento Porque creo que esa persona sería Si lo dejo así Lo voy a llevar Esta expresión Hacia de positivo ¿Dónde estás tú? Quiero mis recortes Acá están mis recortes ¿Qué sería yo sin esta herramienta? Me llevo esto por acá Lo borro Y a la explicación Para los que no la vieron Ahí nos quedó Cuadradito Cuadradito Ya está Explicamos el 5 de F9 Y el 4 de 9 Por si es que alguien tuvo dudas Empezamos por el 4 de 9 En el 4 de 9 Tenemos nivel 4 Subnivel 2 Y para verificar Dónde cae mi electrón Lo dibujo 1 2 3 4 5 Hacia arriba 6 7 8 Acá viene el octavo Justamente hacia abajo Y aquí llega el noveno Va llegando el noveno Lo posiciono Y observo Que este Cayó en Más 1 Por eso se puso más 1 Y terminaba mirando hacia abajo Por eso se puso Menos 1 Medio Para el caso del 2 rojo Similar Solamente que ahora tengo Más 2 Que llega hasta un más 3 Y ese más 3 Obviamente en contraste Debe haber un menos 3 La expansión pues Son cerca de 9 electrones Tengo 1 2 3 4 5 6 7 Salimos Tú te vas Tú también Tú también Y el octavo Electrón Miren este punto Esta flecha Esta flecha no quiere venir Por acá Octavo Y noveno Noveno cayó en el menos 2 Y me anda hacia abajo Y ahí el porqué De la 2 rojo Vamos a seguir buscando Vamos por acá Vamos hacia la 3 Rojo 3 azul Y toda esta demás historia Lo recorto Lo recortamos Lo pegamos Lo ajustamos Y la pregunta es Camila ¿Qué órbita Usted qué es? 3D2 3D2 Toma Vamos a ponerla acá 3D2 2 ¿Será cierto eso? Yo digo Que Que sí Para eso Vamos a ponerla acá Esto respondió Yo tengo lo siguiente Como me dice Que es El número cuántico 2 El número cuántico 2 Lleno hasta cumplir La condición Menos 1 Entonces 1 Acá Y este debe estar Lleno solamente Hacia arriba Porque dice Más 1 medio Entonces con esto Se cumplió la condición Y observo Que los electrones Que yo cuento Ahí son solo 2 De forma muy similar Podríamos hacer La 3 azul Alguno que tenga Una opinión Y Rojo 4 4D7 4D7 Entonces Javiermente Voy a llevar Esto de acá No Bueno Ya entonces 4D7 Para verificar Vamos acá 7 Y escribimos Tenemos que llenar ¿Hasta qué condición? Hasta el menos 1 Pero hacia abajo Entonces lleno acá Una flecha 3 Otra flecha 4 Una flecha más 5 Doy la vuelta Regreso 6 Y el último 7 Como decía Justamente Rojo Ya está Luego nos dirigimos Hacia la 4 rojo La 4 rojo Nos dice Ordene de mayor A menor De menor a mayor De menor a mayor De menor a mayor 4D7 5P 3D Y 4F Está en orden Profesor Yo creo Está en orden No No está en orden Vamos a verificar Está en orden Está en orden Yo no creo Que está en orden Sí No, no, no No, no, no No, no Es 4D7 5P Y 3D Y 4F Le toca a Camila No Te digo que está en orden Camila Cuando usted pone su orden Es 4S 5P 3D Y 4F 4S 5P 3D Y 4F Así es su orden Más ¿Eh? Ya ¿Alguna otra posibilidad? Yo digo que está en orden Está en orden Ah, yo creo que está sin orden Acá viene El orden Dice Este orden 4S El orden 3S 3S Sí Ah, ya Espérate Está en orden Porque me volví a confundir Con la pila de Valeria Y es la parte 3D, profesor Espera ¿Qué es lo que dice 3S? Este es D Este es D Este es D Ya, cabrón Estuvo con un pez Esta gente Bueno, al final Me lo conformé Porque yo me confundo Con el D y P Pero no me debe conformar Los dos Y aquí es cuando ustedes van a ver Que no No se va A ver O capaz sí Quién sabe El primero es Energía relativa a 4 4 El segundo 5 6 7 6 6 Y 7 7 Quedó lo de Rayo Vleria Está en orden Lo apuntamos 4 azul Me pide de menor a mayor también José 4 azul 2S No 1S 2S 3S 3P Y 4D Y 4D Ahora Veamos Pero son 5 Dije 1S 2S 3P Ah, no Me faltó el 3S 3S Eso me faltó Perdón Ya, ok Ya está 1S 4S Perfecto 2 técnicos Está en 4 azul Completillo Completillo 5P No caigo Damos la vuelta Y Vamos a apuntar el campo Casi me olvido apuntarlo Pero no Ahí está Siempre se olvida Pero nunca de ella Al distribuir 8 electrones En su nivel de En qué número cuántico Magnético Termina Eso siento Que lo pueden hacer Solos 1 2 3 4 5 6 7 Y Han salido Que no pueden ¿Cuál era? A ver 1 puede No hay No hay El magnético Es de un medio ¿No? Esa cosa El tercer número Es el tercero Ah no Es el tercero Cero Les piden ese cuarto 1 Cero Yo digo que cero Se me jodió No iba a hacer la montería Pero ya me salí media Me dio miedito Ok A ver A mí también me sale cero Bueno Llevo por acá Ajá Por la magia De la edición Magia Magia Agrabalo a ustedes Quiero que lo hagan Te gusta mi varita Miren Me entienden Mi varita Un puto No veo nada Su computadora Tiene un grano 1 Dice así Al excluir 8 En el subnivel de 8 Me dice Ojo a la palabrilla 8 Entonces acá tengo cuántos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Me falta un octavo Póngale que 8 El octavo Ya está Me pregunta ¿En qué número cuántico Magnético Se encuentra? Magnético Para los centenarios Es cero ¿Cómo es el número cuántico M L? Profesor ¿Dónde tiene magnético La L? Es una gran pregunta Que nunca se ha respondido 2 Es magnético Pero profesor ¿No te lo íbamos a solitos? Sí Me desanimé Porque me dio miedo La pregunta 6 No No pueden hacerla 6 Entonces Dejen Hasta las 5 O si puede O si puede Cállate Mejor ¿Qué tío? No Ahora las 6 Esperarme Lo voy a dejar Esperar Para la casa ¿Quién? Completado conmigo No Háganla a las 6 Háganla a las 6 Háganla a las 6 Se demora Ya Ahorita me voy Ya me voy A mi crítica La 6 La 3 También No escuché La 6 ¿Qué? La 4 También la pueden hacer Yo digo que sí La 5 También La 6 En la 6 Es un poco abstracta La cosa ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Todo menos la 6? Algo así Ya verán Ahora De esto Ay Dios Me ha colgado Por 2 ¿Qué posibles números cuánticos Pueden dar? Ojo a la pregunta Me dice L igual 4 L igual 2 Y tengo que hallar Todos los que se puedan hallar Entonces Yo puedo tener 4 Puedo tener Coma 2 Y de aquí Voy a empezar a ver Qué valores pueden seguir Tanto para mi MS Como mi MS Entonces De aquí Primero M podría tomar el valor De Menos 2 0 a 1 De menos 1 a 2 De menos 2 Menos 1 Entonces puede ser Menos 2 Menos 1 medio Menos 2 Y más 1 medio Serían bastantes entonces Pero son un montón Menos 1 Ajá Y el más Menos 1 medio Bueno el punto sería Así que en el que 10 posibles números cuánticos Y aquí sería 0 Y no podemos poner Más menos 1 medio Profesor 10 posibles números cuánticos Y 4 posibles serían 10 Posibles normales Ahí está Quería escuchar Quería escuchar Que alguien me dijera 10 Y ahora sí Completo los 10 Ay Dios Qué pesado Esto Y bueno ¿Nos vamos? No Estoy amando Tengo que indicar Son 2 y 31 ¿Pero por qué? Si ya se terminó Su clase ¿Qué ganas? Nos debo en minutos Ya son 2 y 31 Ay Nos debe ya Deber más de 2 horas ya Les explico Hacen La 2 La 3 La 4 La 5 Nada más Nada más Ya se terminó Ya 2 minutos Se ha pasado Les voy a dejar 4 preguntas De tarea para la casa Me van a ir En casa Como hicieron Con física ¿Ok? Les voy a dejar Tarea tipo virtual Para que marquen Las alternativas Y lo otro Lo del libro O sea Lo del otro Lo del otro Esta de acá Estas 4 Como quiere evitarme La fatiga de revisar De descargar sus fotos ¿Es en serio? Hay gente que me envía 50 fotos Por un capítulo No tiene quién Entonces Todo eso va a ser examen Voy a hacer tipo Tarea virtual Igual que el de física ¿Van hasta los 2? ¿Todo eso? ¿Entra? ¿Cuál? Entra solo a dar La tarea virtual Cuando ya lo tengan resuelto De ahí no quiero Darme con la historia De que profe Perdí mi intento No sé Sí profesor Perdí mi intento Mi 10 quedará grabado Para la historia Primero Primero por favor Resuélvanlo en el libro La 2 La 3 La 4 La 5 Y la 5 La 5 La tarea para la casa Luego Cuando ya tienen Todo resuelto Van al examen A la tarea virtual De Cubicol Y solamente me dejan ahí Las alternativas Las ¿Cuántos problemas son? ¿Cuántos son? Son Es la 2 3 4 5 ¿Y qué más? Y de acá será la 1 La 2 La 3 Y la 4 Ah ya 1 2 Y 3 Y 4 Ya Entonces son 8 problemas Estoy contando bien Profesor Diga Josué ¿Se da cuenta Que se dio cuenta Muy tarde De dejar tarea virtual Para que usted no revise? O sea Ya estamos en el segundo Bimestre Y recién se da cuenta Es que el problema Es que no lo puedo hacer No creo que es muy tarde Solamente lo puedo hacer Con ustedes Porque son mis tutorados Quedan 3 bimestres Porque vienen así educados Ajá Quedan 3 bimestres Yo creo que Sería tarde Si yo me acuerdo Es tarde No es tarde Y mejor todavía No es tarde A ver A ver si entendí Este Los 8 van a estar en el examen O solo los 4 de tarea Para que usted Van a estar en el virtual Los 8 van a estar en el virtual Ya está bien Cada uno va a Profesor Ahora yo escribo En mi En mi Esa cosa Del auto ¿Cómo se dice? Autocorrector De los mensajes ¿Ya? Ah ¿Qué? O sea Mire Yo pongo clase Y mi Completa No sé Qué frases De eso Pues de messenger De whatsapp Siempre pone virtual Ahora Y me da pena Oh Bueno Hasta ya se acostumbró A mi chat Así suele ser Bueno chicos Les iba a dejar Ya fue Ya la solución del examen Lo hagamos Otro día Particular Por el que Fallaron Completamente Guado Ok Hasta que cerramos La tele virtual Más o menos En media hora En lo que termino También yo de almorzar Junto con el video Del material Ok Sí En media hora Sí claro A las 4 Regresan la tele virtual Estoy haciendo franco ¿Ya ves? Ya Vamos Bye Chao Chau Jepi Bye Hasta semanas Vamos Gracias.